El Colegio Escapotzalco Buenos días, bienvenidos a su noticiero escolar, el Colegio Escapotzalco. El día de hoy les presentaremos una nota muy interesante sobre nuestra fundadora María Regina Sánchez Muñoz. La madre María Amada nació el 7 de septiembre de 1895 en Guadalajara, ciudad del estado de Jalisco, en México. Es la primogénita de cinco hijos, de los esposos don Catarino Sánchez y doña Matiana Muñoz, quienes no obstante las dificultades y condiciones de pobreza dieron a su familia una sólida formación humana y cristiana. Hizo su profesión religiosa el 19 de enero de 1919 en el monasterio de Guadalajara, donde se dedicó a vivir fiel y gozosamente su vocación, y a través de la oración trató de descubrir siempre el plan amoroso de Dios en su vida. La sierva de Dios también inició con su presencia efectiva y eficaz la congregación de misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, con la colaboración directa del reverendo padre Teodosio Martínez Ramos, fundador y primer superior general de este instituto religioso. Fue llamada por Dios a la Patria Celestial el 4 de febrero de 1967, en la ciudad de Arriaga, estado de Chiapas, a causa de un derrame cerebral, mientras visitaba la comunidad de ese lugar. No cabe duda que nuestra fundadora María Regina le tuvo una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. No olviden sintonizarnos mañana en su noticiero escolar en Colegio Escapotzalco. Que tengan un bonito día. Buenos días, mi nombre es Laila María de Cadillo Monroy, y actualmente curso en el sexto grado de primaria en el grupo A en el Colegio Escapotzalco. Hoy les vengo a presentar mi proyecto en la materia de Educación en Valores, dirigido por el profesor Vicente García Nárcia. El nombre de mi periódico es La Hormiga, el diario más confiable. El tema es La muerte de la religiosa misionera María Regina Sánchez Muñoz. Como pueden ver, aquí tengo la portada de mi periódico. Lo abrimos, y aquí muestran dos temas. El primero es la expansión de la congregación. Se trata de que la Madre María Amada ocupa en promover el carisma y espíritu de la congregación, con deseo de extender el reinado del corazón de Jesús, trabaja con Aínco, en la identidad espiritual y la unificación del carisma en cada una de las hermanas, el cual se fue impregnando en su ser y hacer, sin perderse de vista las obras apostólicas. El segundo, se trata de la Madre María Amada, regresa a la casa del padre. Para el año de 1966, la Madre María Amada ya había preparado hermanas que pudieron continuar con la fidelidad espiritual. Pudieron, tú propio, la fidelidad a la iglesia ha sido desde el inicio de la congregación una característica que las ha distribuido. Y se trata desde que inició con su congregación hasta su muerte, que fue en el año de 1967, el 5 de febrero. Gracias. Aquí dice la Madre María Amada del Niño Jesús. La Madre María Amada nació el 7 de septiembre de 1895 en Guadalajara. A la edad de los 17 años, María ingresó a la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento. Hizo su profesión religiosa el 19 de enero de 1919 en el Monasterio de Guadalajara, tratando de descubrir siempre el pleno amoroso de Dios en su vida. La vida de la Madre María Amada se caracterizó por un solo tránsito, cansable por la salvación de los hombres, una gran calidad, un amor especial por los sacerdotes y todas las personas consagradas. Su vida humilde, sencilla y llena de confianza en Dios, fue llamada por Dios a la Patria Celestial el 14 de febrero de 1967 en la ciudad agriaga a causa de un derrame cerebral. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Giovanni Mendoza Seón, de Sexto B. El predico El Sagrado tiene la noticia, fallece Madre María Amada, fundadora de la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Fue llamada por Dios a la Patria Celestial el 4 de febrero de 1967 en la ciudad de Arriaga, estado de Chiapas, a causa de un derrame cerebral mientras visitaba la comunidad de ese lugar. La Madre María Amada nació el 7 de septiembre de 1895 en Guadalajara, en Ciudad del Estado de Jalisco, en México. Es la primogénita de cinco hijos de los esposos Don Catarino Sánchez y Doña Matiana Muñoz, quienes no obstante las dificultades y condiciones de pobreza, dieron a su familia una sólida formación humana y cristiana. La Madre inició su obra en Guadalajara en 1926, en un tiempo muy difícil para la Iglesia Mexicana, a causa de la cruenta persecución que padecía por parte del gobierno, que les pretendía acabar con la fe, con los valores cristianos y con toda manifestación de piedad en el pueblo de Dios. La vida de la Madre María Amada se caracterizó por un ser incansable por la salvación de los hombres, una gran caridad especialmente hacia los más pobres, un amor especial por los sacerdotes y por todas las personas consagradas por quienes ofreció su vida al corazón de Jesús. Una vida humilde, sencilla, llena de confianza en Dios y obediente, como actitudes permanentes con la que colaboró eficazmente en el plan salvífico de Dios. La causa de canonización de la Madre María Amada del Niño Jesús se abrió en la Arqueodiosis en México por el señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, el 2 de octubre de 2003. Actualmente la causa se encuentra en la fase diosesana de la investigación sobre la vida, virtudes y fama de santidad de la sierva de Dios. Gracias. Hola personal docente del Colegio Escapotzalco, Maestro Vicente. Hoy les voy a presentar mi proyecto. Este consiste en hacer un periódico sobre la Madre María Amada, nuestra fundadora. Espero que les guste. Este es mi periódico, como pueden verlo se llama El Sol de Escapotzalco. Se los voy a leer, espero que les guste. La Madre María Amada fallece, pero su espíritu y herencia se quedará para siempre. Fallecimiento de la Madre María Amada. Para el año 1966, la Madre María Amada ya había preparado a hermanas que pudieran continuar con fidelidad del espíritu propio de la obra. Desde el inicio de la congregación, una característica que la ha distinguido, la Madre María Amada visitaba las comunidades de la congregación para animarlas en el espíritu santo y carísimo propio. En 1967, ella decidió iniciar su ciclo de visitas en el estado de Chiapas. Comenzado por la ciudad de Arriaga, salió de México el 1 de febrero de 1967. La acompañaban las hermanas Margarita Carvajal, Filberta Solís y su hermano Catarino. En este lugar, la Madre María Amada sintió que sus hijas estaban muy felices, pero además su fuerza se debilitaba. Lo llevaron al doctor rápidamente. Los médicos se esforzaron por conservar la vida, pero... Ambos tuvieron que aceptar que el padre la llamaba a mostrar allá su casa. Entró en agonía y el sacerdote llegó a auxiliarla en sus últimos momentos. La Madre María Amada murió, fruto de un derrame cerebral acompañado de alta temperatura. Era un sábado, 4 de febrero de 1967. En la madrugada del 5 de febrero, fue trasladada a la Ciudad de México, donde hoy descansan sus restos. Espero que les haya gustado mi proyecto. Mi conclusión es que la Madre María Amada fue una persona muy buena, la cual fundó esta escuela. Este es mi proyecto. Tiene dibujos, tiene imágenes y espero que les guste. Les mando un fuerte saludo y muchas gracias. Buenos días a todos. Me llamo Daniel Alejandro Corona Trejo. Y hoy les vengo a presentar mi nota periodística sobre la muerte de la Madre María Amada del Niño Jesús. Comencemos. El nombre de mi periódico es El Diamante y es un diario escolar. El encabezado de mi periódico es Muere la Madre María Amada del Niño Jesús. María Regina era hija de Doña Matiana Muñoz y Don Catalino Sánchez. Desde muy pequeña, mostró interés sobre la religión y, a la edad de 17 años, ingresó a la orden del Verbo Encarronado y del Santísimo Sacramento. Y, desde ese momento, empezó a ayudar al prójimo y, en el futuro, fundó a las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Y, hoy, con profunda pena, les informamos que el 4 de febrero de 1967 murió la Madre María Amada del Niño Jesús, a la edad de 71 años, en Arriega, Chiapas, por un derrame cerebral. Gracias. A su parlante les viene a contar una noticia. Fallece María Amada. Nace un ángel. La Madre María Amada nació el 7 de septiembre de 1895 en Guadalajara, ciudad del estado de Jalisco, en México. Es la primogénita de cinco hijos de los esposos Don Catalino Sánchez y Don Matías Muñoz, quienes, no obstante las dificultades y condiciones de pobreza, dieron a su familia una sólida formación humana y cristiana. Dios es amor. A la edad del 17 años, María ingresó a la Orden de Verbo encarnado en el Santísimo Sacramento. Dócila, la llamada de Dios, quien llamada por la fe, dejó el orden de Verbo encarnado para fundar la congregación que se dedicara a amar alientemente el corazón de Jesús. Profesión. Hizo su profesión religiosa el 19 de enero de 1919 en el monasterio de Guadalajara, donde se decidió vivir fiel y gozosamente su vocación a través de la oración. Trato de descubrir siempre el plan amoroso de Dios en su vida. Fallece María Amada Fue llamada por Dios a la Patricia Celestial el 4 de febrero de 1967 en la ciudad de Arriajá, en el estado de Chiapas, a causa de un terrame celestial, mientras visitaba la comunión de ese lugar. La coloniza a Madre Amada La causa de economización de la Madre María Amada del Niño Jesús se abrió a los beneficios de México por el señor Cárdenas y Alberto Rivera Cárdenas. Y el 12 de octubre del 2003, actualmente de la causa, se encuentra la fase diosesena de la investigación sobre la vida, virtudes de la fama, de la santidad que sirve de Dios. Gracias por ver esta noticia y nos vemos hasta la próxima. Bye.